¡Muchas gracias! 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 ¡Qué Smart Toc en la tabla! No me heepo, no me heepo Señora Beatriz Mendoza de Alvarado, usar el brazo de oro que corregió que estaba acá en la ciudad. Sube por favor. Ella, ella sufrió con todos los brazos sin marcha minar. Y con los solitos, ella, en costa de mi hermano, brazo de oro. Y ahora está acá. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.